Si tu cariño se acabó, estoy tranquila corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi muerte me abrigo tu vez Porque mi vida es para ti Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es para ti La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquila corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi partes va a ir Como tú eres Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquila corazón Estoy tranquila corazón Al fin que nunca no empezó Desde el gallo es morir